Gran mansión de valores y ciencia. Sentinela de un noble ideal. Forjarás con principios cristianos. Coronadas legiones sin par. Alma mater del joven cristiano. Danos ciencia, cultura y moral. Con afán se acrisolan en tus aulas las virtudes de Sion Celestial. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha desarrollado en todos los continentes un sistema educativo integral en el que se cultivan las áreas cognoscitivas, física, social y espiritual de la naturaleza humana. La obra educativa adventista en el país está entrelazada con la historia de la Universidad Peruana Unión. Hoy la universidad ofrece 24 carreras profesionales. De sus aulas han salido los más destacados profesionales en las especialidades de Administración, Contabilidad, Contabilidad y Finanzas, Marketing y Negocios Internacionales, Educación Inicial y Puericultura, Educación Primaria, Educación Lingüística e Inglés, Educación Matemática e Informática, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Informática y Estadística, Ingeniería Civil, Arquitectura, Teología con mención en Música, Liderazgo Eclesiástico, Psicología Pastoral, Salud Pública, Y dos carreras técnicas orientadas al mundo empresarial, Informática Empresarial, Asistencia Gerencial Bilingüe, Además brinda a su comunidad estudiantil un sistema de becas por trabajo en sus diferentes centros de aplicación, dando la oportunidad al alumno de trabajar y educarse al mismo tiempo. Cabe destacar la industria panificadora dentro del complejo universitario, la cual denominamos Productos Unión, poniendo en la mesa de los peruanos un producto integral y saludable por naturaleza. La Editorial Imprenta Unión es uno de los principales centros de aplicación, cuyo lema es Unión de Educación y Trabajo. La UPU prioriza el aspecto espiritual en el desarrollo profesional de los estudiantes, brindando periódicamente semanas de oración, retiros espirituales. Además cuenta con tutoría pastoral personalizada garantizando un desarrollo profesional con valores. La Universidad ofrece al estudiante unionista una gama inmejorable de servicios para que pueda desarrollarse íntegramente y de la mejor manera posible. Es por ello que se ha firmado convenios para intercambiar experiencias académicas y asesoramiento técnico con instituciones del país y el extranjero. Además, cuenta con una amplia biblioteca donde la información es consultada rápidamente. ¿Cómo no mencionar los diversos auditorios con modernos equipos de comunicación? Comedor universitario Residencia para varones y señoritas Losas deportivas Piscina Áreas verdes Todos estos servicios para que el alumnado pueda desarrollar cualidades y talentos. En sus 89 años de vida institucional la universidad no se ha dormido en sus laureles y ha llevado la educación cristiana a costa, sierra y selva. Fruto de ello tenemos la filial de Juliaca. La filial de Tarapoto Es así que la Universidad Peruana Unión sigue avanzando y no ha hecho caso omiso a las nuevas tecnologías del actual milenio. Es por eso que se han implementado nuevos laboratorios con modernos equipos de alta calidad. Como también nuevas oficinas administrativas y desarrollando planes para seguir creciendo. Esta es la Universidad Peruana Unión formando líderes con valores.